En el mes, gracias a mis saludos cordiales, así como a los originarios de la Mesa del Norte. Este día, en realidad, es un día de profunda emoción para el partido. El partido, hace 59 años, como aquí se ha expresado, un grupo de jóvenes, brillantes jóvenes de ese entonces, fueron a la invitación del presidente de la UNDE para que se convierta en el líder de la democracia. En ese entonces, la coyuntura política, yo diría, que era muy distinta a la actual. Esta cuchilla estaba exprimiendo todas las propuestas que el Norte ha dicho y hizo el profesor. Todas las he escuchado con mucha atención. Lo que yo simplemente puedo decir en primer lugar, los religiosos y los religiosos, no hay nada nuevo hasta el solo. Todo lo que hoy se ha hecho y se ha dicho en ese día ha sido el partido como fundador del Partido. El debate con el populacional con los empresarios políticos permanece en ese lado. La lucha en las calles está en ese lado. Somos el único partido político que en la lucha en las calles del Partido Pisa. La lucha en las calles del Partido Pisa. La lucha en las calles del Partido Pisa. Lucha en la lucha en la lucha en laалélica, la lucha en la lucha en las calles del Partido Pisa. La lucha en las calles del Partido Pisa. porque yo también he sido dirigente de base he sido miembro renomado de coberturas he sido dirigente y secretario general de la ciudad de la provincia y sé lo que es duro trabajar en las bases sé lo que es duro abrir un comité y parar con tu propio pecado sé lo que es duro caminar con las calles y ir a presentar el evangelio de acción popular en esta noche también he visto a secretarios generales y secretarios que de manera irrecuente hagan eso o sus propuestas la primera pregunta que hoy salía entendía si en sus bases que ellos son secretarios generales se han implementado la britancia si en sus bases que son secretarios generales han abierto el partido a los jóvenes por eso Fernando de la provincia tiene que ir a un bastante caro dinástico por originarios y por originarios en el partido ya no hay momento ni lugar para el aumento en el partido estamos para la acción completa y real yo siempre voy a pagar de manera contundente y clara por originarios porque el largo plenganza en el partido nacional quiero decirles en esta noche que encuentro un gran sentimiento y entusiasmo para llegar al poder en el año 2016 y saben cuál es la base matura que hicimos en Lima por originarios Lima necesita una inyección total una reconversión total una reconversión total el mundo se suicidaba haciendo unas printas en las paredes dando el ejército para que otras bases lo hagan y muy pocas respondieron han recogido a impotencias han recogido con vergonz y compasión haciendo sobrales afiches no esperando que otros hagan el trabajo yo les pregunto por originarios ¿queremos ser gobierno en el 2016? ¿sí o no por originarios? ¡Sí! Juan, comisión les pregunto otra vez ¿queremos ser gobierno en el 2016? ¡Sí! ¿y ustedes creen por originarios que va a ser gobierno en el 2016 la vivienda comienza va a venir a hacer otro trabajo? ¡No! el caso de nosotros los organizados que no se aclaman ¡Sí! 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 Si no vamos con el convención por ejemplo de vez en cuando cuando tengo ingreso a las redes sociales siempre yo creo que los implicantes del partido veo por ahí que han lanzado tres candidatos a quienes yo los saludo y los felicito pero sin embargo por ahí saben ciertos fariseos pesimistas se comienzan a decir ¿y tendrá dinero este candidato? ¿tendrá dinero para financiar alguna campaña? oigan, el año 1990 el que tenemos invirtió 12 millones de dólares por la cabeza de Vargas Llosa, ¿ya dónde íbamos? ¿quién le ganó a Vargas Llosa? ¿saben quién le ganó a Vargas Llosa? Fugiuó y que se paseaba a un viejo trabajador yo les quiero decir honesto que no se esperan sin ninguna exclusión en el dinero el dinero es importante pero no es determinante yo no quiero decir que no tengamos ni un suelo de negocio lo que quiero decir es que con ambos las ideas y las propuestas esta lucha es aquí muchas cosas se ha dicho como que hay que acercarnos al pueblo yo espero la coherencia de las personas saben por qué, por lo que no hay porque con eso la república ya lo venimos haciendo ya hace años en la provincia del Perú lo venimos a intentar imponiendo el pecho contra la corrupción por eso que esta noche cuando lo propuso que di a alguien terminamos sin fascinación no la corrupción y ese debe ser la propuesta de la mujer del partido la corrupción en general la corrupción en general toda la pobreza que ya estamos viviendo la corrupción en general la corrupción en general la corrupción en general el retraso San Juan no de ahí mismo se pierde el rato de corrupción ahora no se pierde trece mil millones de soles por un año o trece mil millones de soles rápidamente podemos parar diversas proporciones de carretera, de colegios, de canales recientemente descubrí que en año 1905-2010 se dio una ley que tiene que ver con ciertos beneficios tributarios para ciertas reuniones energéticas el acabado de la opción acionada me ha comunicado que el Estado aprobado ha perdido mil ciento quince millones de dólares mil ciento quince millones de dólares con la cual tranquilamente podríamos conceder muchos a los fuertes si esta noche porque estamos aquí y somos la ley de los militantes de la acción popular deberíamos de denunciar estos hechos porque si algo nosotros debemos de hacer de manera permanente y constante es seguir por el camino del pecado de la UNEDF cual es la primera gran tarea que tenemos por regionales la primera gran tarea que tenemos es dignificar la política hacer que los hombres y mujeres participen en ella del partido y fuera del partido jóvenes y mayores o disculpen en esta noche yo tengo diversas manifestaciones de estos jóvenes y permítanme decirles hay jóvenes hay viejos jóvenes aquellas personas que tienen el rostro más chido por el tiempo y también el pecado por regionales pero saben que ellos son viejos del pueblo que comen el espíritu porque mantienen la fe y la condición como esta noche se han manifestado por regionales que Greenwood enreacta que endosa me el día de Mendoza pero que el autor 町 y te quedes él es un viejo poco de regionales un viejo joven porque aún no tiene la opción del FC de hacer trabajo político para el país y para el partido luego están los jóvenes viejos los tradicionales ¿quiénes son los jóvenes viejos? los jóvenes viejos son aquellos que tienen la fortaleza y la vigencia y el gobierno pero el espíritu caludo el espíritu caludo porque no les importa nada vender su conciencia con las tantas monedas esos jóvenes no sirven en el partido que no hay país porque esos jóvenes se desprotectan al mejor vosotros y si acabo al joven y joven ¿quién es el joven y joven? el joven y joven es la persona que tiene el espíritu joven pero sí mismo también es el cuerpo de mi voz del joven loco a ellos y no le apreceré es que la victoria de la joven y su madre ¿y saben quién fue un eterno joven en el partido? fue el arquitecto Fernando de la UNED que me sentí o no se fue sacado la libertad la libertad la libertad que habla de los medios en definitiva en definitiva nos hace que salga muchas propuestas he escuchado a los colegios que le dice Zapate que estaba a favor de la Unión Civil de respeto y no necesitan hablar de detritas con los tribunales ¿saben por qué? porque agradece que nuestra congresista en la plenareza de la Comisión de Justicia hemos apoyado podemos estar discrepando pero sin embargo es bueno que se sepa también que así como es accidental este tema de la Unión Civil que el fuego de la Unión Civil espera otra reforma siempre lo necesita algo que llega a un síntimo de su cerca millones de peruanos aún están subjetivos de la pobreza en extrema pobreza millones de peruanos no tienen acceso a la educación millones de peruanos no tienen acceso a la salud millones de peruanos no tienen acceso a lo que es unidad de comunicación fijando la punta 13 en acción popular permanente también se ha ajustado a la impulsión social por eso se buscó la demanda situación de lo mejor por lo tanto en esta noche yo creo que debe que el debate permanente permanente y constante pero con la acción y el respeto y la tolerancia hoy va a ser una es necesario que caminemos a la acción el nuevo es importante alguien decía que hay personas que piensan inteligentemente que hablan profundamente y hay más que la diferencia es que hay que ser inteligente inocuante pero la vez hay que ser muy activo nomás a la ley nos decía 90% 99% de transpiración y solamente 1% de inspiración hagamos un compromiso de doble de noche para el escenario vayamos a nuestras bases y pongamos una candelora con la palama o lamba con los dos canos y los casas y no nos agarramos siempre paseemos a la acción vayamos y pongamos un despego en la puerta de nuestra raza obtenida aquí y gracias a los invitantes a los que están con la acción en la acción a los que están pero si es bueno que se sepa por religiosos y aquellos que engendran el orden, el orden y el partido saben quiénes son aquellos que no tienen ideas aquellos que no tienen propuestas tienen tanto tiempo para aprender que se le digan de cómo te va a pagar también por religiosos tienen tanto tiempo y tan pocas ideas que lo único que hacen es ver cómo les disminuyen la oportunidad no a la pista, no a la perecita sino a llamar a los llamar al psicólogos por eso yo en el partido con el mismo respeto de todos y cada uno de ustedes voy a seguir siendo confrontacional fuera y dentro del partido muchos me dicen no, que siga siendo confrontacional pues eso me hicieron en el partido yo he nacido en el partido y moriré en el partido si hoy soy presidente del partido no es porque nadie me va a regalar sino porque estoy aquí por el voto del militante que me apoyó para llegar y tengo que agradecer ese lado y es aquí lo que nosotros tenemos que agradecer si voy a tratar de verlo a un saludo en el partido para aquellos que confunden la idea de hacer política aquellos que creen que la política se hace únicamente como el dinero lo voy a decir que hay que manifestar el partido porque el Fernando de la Monta Tierra y Marilín para el nuevo pasado los enseñamos que la política se hace con ellos y no a través de y no a través de hacer conferencias en el estado de Andrés donde prácticamente se van sin hombre se pretende comprar la conciencia de ustedes eso no es hacer política eso es humillar a los organizadores del país de Madrid eso es humillar a nuestros compatriotos eso no es hacer política coreos como si hay un compromiso con el pueblo para la violencia de muchos en esta noche yo vengo de la ciencia no vengo de las letras y porque vengo de la ciencia mi motivo no es la filosofía lo que es el tema de feminista, sino la filosofía voluntarista, al igual que los motivos que vamos que no se le da lo normal por la filosofía de este y en ese sentido también el partido de mi persona, creo yo que debemos seguir por ese camino para alcanzar el sueño de abajo y alcanzar la conquista del grupo de los peruanos, y decirles que al pueblo de los peruanos, acción popular es más decente, a través del grupo con la doctrina, ¿sabes por qué? por el final tenemos un orgullo, el pueblo lo hizo y el pueblo lo hará ¿Cuántos años? ¡Que me ha hecho un aplauso! ¡Señor Blanco, a la verdad de mí! ¡Que me ha hecho un! ¡Adelante, gracias a todos! ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias a nuestro coronario, a la vicepresidenta del partido coronario, decía que ahora más fue, como siempre dando que hablar con sus con sus presentaciones y también motivarnos a todos a seguirse en los mejores coronarios ¡Bueno! ¡Ya!